La 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 Baja el telón Dentro de mí Este sueño se termina Corre el reloj, hay que partir Nos vamos a otro lugar Y si los vuelvo a encontrar Lo mejor será reír Por lo que fue ya será Por siempre parte de mí Chao, adiós Pronto los voy a encontrar Chao, adiós Para volvernos a salvar Solo les quiero decir Nunca los voy a olvidar Solo les quiero decir Nunca los voy a olvidar Llevo este amor Dentro de mí Con mi corazón Combina Nada cambió Todo está allí El tiempo lo cuidar El tiempo lo cuidará Chao, adiós Pronto los voy a encontrar Pronto los voy a encontrar Solo les quiero decir Nunca los voy a olvidar Uhhh 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 Uhhh